Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante Estaba escuchando algunos comentarios de la gente floja porque hay mucha gente floja Por ahí me acordé de un chiste donde había un tipo tan flojo, tan flojo Que estaba tirado en la playa así nada más, bien tiradote Y de repente con un dedito que lo movió así, pues tocó la suerte Porque ya han de saber que los flojos hasta eso tienen mucha suerte Y donde movió el dedito así, pues que creen, abajo estaba la lámpara de Aladino Y esa lámpara de Aladino, pues ya saben que adentro sale un genio Y el genio te concede supuestamente tres deseos Y el tipo este estaba así tiradote Y pues con el dedito, cuando lo movió, ¡pum! ¡Amo! Yo soy el genio de la lámpara maravillosa y me puedes pedir tres deseos Pídeme lo que tú quieras, riqueza, joyas, mujeres, lo que tú quieras Pero pide... Ten cuidado con los deseos que vas a pedir Que nomás tienes tres deseos Y dice el flojo ese, dice... Quiero un camello ¿Un qué? Un camello ¡Ah, chinga! Pero amo, ¿cómo que un camello? Me puedes pedir riquezas, me puedes pedir joyas, me puedes pedir mujeres ¿Quieres un camello? Bueno, no voy a estar discutiendo contigo Eso es lo que usted quiere Y eso es... Y ¡pum! Le concede un camello Y ya se aparece el camello Ahora, este... Amo, nomás le quedan dos deseos más Así es que tenga mucho cuidado con lo que va a pedir No lo desaproveche ¿Qué es lo que quiere? Dice... Quiero estar en una cama Arriba del camello ¡Ah, chinga! Amo ¿Quieres una cama? Arriba del camello Amo Estás perdiendo tus deseos Puedes pedirme dinero, joyas, riqueza Puedes pedirme mujeres Por... Bueno Una cama arriba del camello Está bien Y ¡pum! Y ya se cuenta Pues ya estaba el camello Y tenía una cama así como... Bien bonita Entonces, este... Como si, no sé Pues algo así como si fuera un rey Así bien bonita, bien adornada Y él ahí acostadote arriba de la cama Arriba de la cama Y la cama arriba del camello Estaba... Dice, amo Amo Nomás le queda un deseo, amo Este... Ya me pides un camello Ya me pides una cama Estar tú arriba de un camello O sea... Estás desperdiciando tus deseos, amo Nomás te queda un deseo, amo Pídeme lo que tú quieras Riquezas, joyas, mujeres Lo que tú quieras No desperdicies tu deseo ¿Qué es lo que quieres, amo? Nomás te queda un deseo Y el flojonazo ese ¿Saben qué pidió? El flojonazo ese dice Quiero... Una ardilla Y el genio ¿Qué, qué, what? Amo ¿Me estás pidiendo una ardilla? Una ardilla Amo Pero me puedes pedir riquezas Oro Joyas Mujeres Estás pidiéndome una ardilla Ok Está bien Si tú no la quieres Una... Una pinche ardilla Te voy a dar la ardilla Pero nomás dime ¿Para qué carajos Quieres una pinche ardilla? Para que le haga el camello Que vaya caminando A eso es a lo que me refiero De gente tan floja Bueno amigos No soy bueno para los chistes Pero se me ocurrió ese chiste Se me ocurrió ese chiste De los flojos Porque hay cada flojo Que te encuentras Este... Hoy quiero Hablarles un poquito De... De ese aspecto De cuando les digo que En cualquier trabajo que estés Este... Haciendo Creando dinero Haciendo dinero O ganando bien Pues ganando bien Entonces... Eso... Estaba platicando Precisamente ayer Con... Con mi amigo Román Gatica El que me compró el camión Estábamos hablando Acerca de eso Que... Que yo le estaba diciendo O... Estábamos en la misma idea ¿No? De que... Cuando tú ganas bien Muchos... Muchos... Muchos este... Problemas Por mala administración Vienen Por... Por acomodar Lo que tú ganas Por... Por acomodar Lo que tú ganas En... En... En buscar la forma De gastártelo Entonces... Ya había puesto el ejemplo Como por ejemplo Cuando eres Un chofer de compañía Un chofer de compañía Como... Trailero Aquí hablamos Del mundo del trailero Como ejemplo Puede ser que seas... Que ganes... Que sea otro tipo de trabajo Que estás ganando Muy buen dinero Puedes trabajar En una planta de aceite Y estás ganando Buen dinero Puedes trabajar En cualquier otro tipo De trabajo Que ganes buen dinero Entonces... Este... Pero... Si ese tipo de trabajo Vas progresando Vas subiendo Pero de que nada sirve Si lo que vas ganando Al final de cuentas También te lo estás metiendo Te lo estás gastando Te lo estás... Lo estás... Este... Yo sé Podrá haber alguien que diga Perdón Podrá haber alguien que diga Oye... Pero pues el dinero No es para gastar Sí... El dinero es para gastar Pero no para mal Gastarlo Entonces... Si estás en la idea De crear una estabilidad Económica Pues no vas a estar Mal gastando El dinero Entonces... Yo... Yo pongo Este ejemplo De... 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 De lo que yo viví Vamos a decir Como yo miré A una persona Como que era trailera De hecho Fue una persona que Pues yo Me tocó entrenarla a mí Y yo le enseñé Todo lo que yo sabía Le... Más fáciles Más rápido En corto tiempo Entonces este... Y el... El camarada este Pues empezó Como todos Como un company driver Y... Y... Y él Con lo que ganaba Pues obviamente Se gastaba todo En su casa En su... Vivía en una trailera En una mojón Como yo Y entonces Ok Y pues Al poco tiempo Se hizo aumento Ganó más dinero Pero el ganar más dinero ¿Qué le hizo? El ganar más dinero Le hizo Que... Ah bueno Pues ya ganó más Pues ahora sabes que Ya nos podemos aventar La tracala de la camioneta Ya nos podemos aventar O sea Podemos sacar financiado Una camioneta Ya podemos sacar financiado Unos muebles Y si debemos en la visa No hay problema Como quiera Tenemos para el pago Con el paso del tiempo Se hizo mentor Perdón Ya era mentor Se hizo owner operero Hizo lo mismo que yo Primero mentor Después owner operero Cuando se hizo owner operero Obviamente Que dio otro paso más grande Y dentro de la misma compañía Y empezó a ganar más dinero Entonces Ya cuando Ya cuando empezaron A ganar más dinero O sea como que Buscan con desesperación Y ahora Ya ganamos más Que podemos comprar Entonces Ahí está Donde entra el problema Donde yo les digo Es que si ganas más No es que estés buscando En qué En qué me lo voy a gastar Si realmente buscas Una estabilidad económica No vas a estar pensando En ese punto De en qué me lo voy a gastar Vas a estar en el punto En qué carajos Lo voy a invertir Para que me dé más dinero Este Dentro de lo que De lo que yo hice Dentro de lo que yo hice Que al principio Yo La información Yo no sé Si ya es por Por una cuestión De De lo que ha hecho Mi familia De comprar propiedades No sé si Si haya sido eso O simplemente La lógica De decir Bueno pues Una propiedad Siempre va a tener Te va a tener valor Una propiedad Con el tiempo Va a valer más Entonces Yo Yo En mi En mi forma de pensar Este Yo decidí Decidí primero Pues primero Pues primero basarme En concentrarme En pagar mi propiedad Porque nos habíamos Ganchado Con un terrenito Una propiedad Que es de 100 pies Por 55 pies Aquí en Fartejas Y ahí Metimos una Yo traigo Y más Empezamos a vivir En una Arby Un Arby Como no sé 30 o 36 pies Ya ni me acuerdo Una Entonces una trailer Compramos una Y luego Este Luego compramos otra Pero la cosa Está que empezamos Con una trailer Y luego ya compramos Una O ganchamos O trajimos Una mojón Por decir algo Una mojón Y la arreglamos Porque estaba hecha A pedazos Y la arreglamos Y Yo todavía Con mis ideas De siempre Hacer dinero Imagínense Una trailer De 53 pies Que es el Imagínense Como una trailer De las que jalamos Así De las Cajas secas Por decir algo Una trailer De 53 pies Por 12 pies Creo 12 pies Era hasta delgada La trailer Claro Comparación A una trailer Que anda en las carreteras No es como esa 12 pies Es algo ancho Entonces Este Yo decidí Este Sacar Mis Ideas Guajiras Bueno Pues mis ideas Locas Porque Si eran Medias locas Yo decidí Partirla A la mitad Decidí Hacer No me lo van a creer Pero hacer Dos pequeños Departamentos Dentro de una trailer De 53 Por 12 pies Imagínense Hasta donde eran Mis ideas Una Una Un departamento Traía su recámara Y dentro de la recámara Tenía el shower Nada más Dentro de la recámara Tenía el shower Te salías De la recámara Y tenía Su área Una pequeña salita Muy chiquita Ah Pero Tenía su Su cocina Con sus Este Sus gabinetes De AH Y todo Se la pusimos bien O sea que La gente se quedaba así como Wow En serio Y pudiste hacer esto Si Para una persona O dos personas Estaba muy bien Entonces Este Pues que eran como 25 25 pies Por 12 Realmente En lo que se Era un departamento Sabrán Súper chiquito Pero fíjense Mis ideas Eran de Yo y mi señora Vivir en uno Y el otro Rentarlo O sea Desde ahí Yo empecé Y La idea de rentarlo Es que Con esa renta Parece que no Pero esa renta Era suficiente Para pagar Las taxas De la propiedad Es suficiente Para pagar El mantenimiento Y pagar Hasta un bill Una factura De agua O de luz O sea En ese tiempo Así fue como Empezamos Entonces Este Ya es Posteriormente Decidí Comprar Otro terreno Otro terreno Este Que Que nos gustó Y nos gustó Y Pusimos una Trayla La rentamos Al principio Pensamos Irnos a cambiar Allá Porque estábamos En ese departamentito Y pensábamos Irnos a esa Trayla Esa Mobojón La cosa Está que Pues mi señora Que por el ruido Porque estábamos En la orilla De la calle Entonces Que el ruido Que esto Ah ok Nos regresamos Como que Ya estábamos Más acostumbrados Al departamentito Aunque vivimos A poco tiempo Algunos Como Un año O año y medio Tal vez dos años No sé exactamente Pero Como que nos acostumbramos A vivir ahí Y compramos Teníamos ese terreno Y esa Trayla Y la rentamos Y así Posteriormente Me fui haciendo De oportunidades De comprar Un terreno Y una Trayla Un terreno Y una Trayla ¿Por qué? Porque miren Para mí Mi idea De las bienes raíces Es que Simplemente Una propiedad Siempre sube De valor Ahora Yo empecé A invertir En Mobohomes Mi inversión Mía Es comprar Traylas Y comprar Terrenos Entonces No 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 Es Un gran Negocio La verdad No es Un gran Negocio Como para Hacerte Rico No lo es Pero Pero mucho menos Lo vas a ver Que es un gran Negocio Si tú ya Eres Traylero ¿Por qué? Porque vamos a decir Ahorita En este 2019 Una Una inversión Por ejemplo Aquí en el área Donde yo vivo Ojo Aquí en el área Donde yo vivo Las Texas es más barato Por decir algo Texas es barato Y aparte En el área Donde yo vivo Que es el valle De Texas Pues las propiedades Son más baratas Las rentas Son más baratas Obviamente Que también La gente Gana menos Que si La gente Estuviera En California O estuviera En Arizona O estuviera En Florida O estuviera En Nueva York Que ya Pues Todo es carísimo Ganan más dinero Pero también pagan más O sea Es una cosa Con otra Entonces Muchos dirían Oye Pero es que Acá en California Las propiedades Son mucho más caras Pues core Si están mucho más caras Pero cuánto gana La gente Que vive en California O sea No gana Igual que una persona Que vive aquí Donde Yo estoy en Texas Por decir algo Aquí Este Este Obviamente que se gana menos Pero eso no es el punto La cosa está Que Yo Una propiedad Este Un terreno Un terreno Una propiedad Este Son de Como Las que están en esquina Yo siempre buscaba La 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 oportunidad De comprarlas En esquinas Porque como que una esquina No tienes tanto problema Para el estacionamiento Porque si te llegan a visitar Es más cómodo una esquina Porque cuando compras Una propiedad Que está en medio De Dos Casas Y está en medio Los frentes Son casi como Aquí Son como de 45 pies Entonces 45 pies Que vale a que nada más Se pueden estacionar dos carros Enfrente de tu propiedad O sea Si te viene a visitar Tu mamá Tu prima Tu cuñado Tu sobrina Pues nada más Puedes estacionarte Dos carros Enfrente A menos que los quieras Meter para adentro De la propiedad En cambio Cuando tienes esquina Pues tienes Los Por ejemplo Yo que estoy en esquina Que aparte Son un poquito más grandes Que son de 55 pies Por 100 Entonces Tienes Más espacio Para estacionarte Más espacio En dado momento Hasta se subita La banqueta Pero Tu visita Nunca está batallando Que Si compras tu propiedad En medio Entonces Yo por eso Buscaba la forma Y Siempre es una persona Que busca Las propiedades Como si yo fuera A vivir ahí Buscando Mi comodidad Y yo sé Que a la hora Que yo la rente La propiedad Estoy buscando también La comodidad Del que me esté rentado Rentando Siempre Manejaba Una Una política De decir Si el rentero Está contento Si el rentero Está a gusto En el lugar Donde está viviendo Usted puede durar Mucho tiempo No vas a tener Tanto problema Con él Esa era Bipolítica Aunque no siempre Funciona Porque la verdad Hijo Es su madre Hay muchos Que les vale Pura chingada Este Que tu propiedad Se dañe No les importa O sea Son gente Arrastrada Que Que no Que no cuidan Las propiedades Que no las cuidan Entonces Este Pero Pero es parte De lidiar Lidiar con el problema De rentar propiedades Entonces Vamos a decir Yo empecé Con Con Tráelas Con Tráelas Este Mobo Homes ¿Por qué? Porque era lo más barato No es lo mismo Vamos a decir Como aquí Aquí en el 2019 En el área Donde yo vivo Las propiedades Que estoy hablando Están alrededor De 35 mil dólares Más si le metes Con una tráela No nomás es meter Una tráela Es que hay que conectarle El agua Hay que conectarle Los servicios O sea El sistema de la luz Agua Drenaje Luz Este Ponerle Ponerle sus Este Agua Drenaje Luz Ay que dije yo No Agua Agua Es que lo que pasa Que puede decirse Lo mismo Lo que es el El drenaje Es lo que va Por abajo El sube Y lo que es el agua Pues eso no son Otras tuberías Y lo que es la luz También hay que conectar Que el poste Y que el medidor Y que esto Y que el otro Y que Chana Y que Juana Y bueno Pues todos son puros gastos Y gastos Y gastos Y pues la ciudad Pues siempre Viendo Por que lado Te chinga Siempre Permiso Para acá Permiso Y permiso Y permiso Y permiso Y dinero Dinero O sea Es un pinche pagadero Por todo Y tienes que Mandar al inspector Para que cheque Y como son trailers Tienen que tener La falda O sea Como scoring El que va por abajo Como una parecita Para que Si se la quita Pues se mira todo Por abajo de la trailer Entonces tienes que Ponerla todo Alrededor Porque si no No te conectan el agua Aquí Eso es así en far Este Y en muchos otros lugares También puede ser parecido Y no te conectan el agua Entonces Tienes que cumplir Con todos los méndigos Requerimientos Y mochadas Y sacadas de billetes Por todos lados Para que Ya tengas tu trailer Funcionando Y entonces Este Y tiene que tener Su driveway Porque también Si no tienes Driveway Que es el driveway Pues el camino El cemento Que pones Para donde se va a meter El carro ¿Verdad? Eso porque lo piden Porque pues Imagínate Si no le pones El driveway El cemento Donde se estaciona El carro Le mete un Un driveway Casi Casi normalmente Lo hacen como Para dos carros Como que Para que tú Metas dos carros Dentro de la propiedad Porque de lo contrario Si no pones El driveway Esa El camino De cemento Este De concreto Pasa que A la hora que llueve Pues Tú te metes A tu propiedad Las llantas Levantan un mendigo Eso que tal Lodo Y lo sales Y hinchan Barradero Por toda la calle De lodo 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 Y al rato Tú vas a tener También un problema Porque tanto Que te estacionas Así en área Húmeda Mojada Tierra mojada Pues vas a tener Puros hoyos Y hoyos Y hoyos Y cada vez más Peor Entonces Aparte De lo azar Que dejas En toda la calle Entonces La gente Este No la gente La gente Si la gente Está obligada A tener que Meter su driveway Para que te conecten Los servicios Entonces Este Te presionan Con eso Bueno Las reglas Que te ponen Muchas son buenas Porque eso ayuda Ayuda Que aquí no tengan Un desmadre O sea Lo que tiene aquí Este país De Gringolandia Si nos podemos Quejar Por Por tantas reglas A veces Tan absurdas Pero Pero también Hay muchas reglas Que la verdad Si tiene una lógica Del por qué Las ponen Entonces Porque si no hubiera Ese Esas reglas Pues sería como Una ciudad sin semáforos O sea Un pinche desmadre ¿Quién va primero? Tú primero Todos atravesados Todos hechos bolas Entonces Se crean reglas O leyes Precisamente Para que haya Una organización Una Una mejor organización Como ciudadanos Por eso No todas son Malas Las reglas Lo malo Es lo que cobran Porque si exageran Por lo que cobran Ahí es donde El abuso De las autoridades Que ahí si es Donde viene lo malo Porque yo Es que yo cumplo Si tú me dices Que tengo que tener eso Yo cumplo Y eso me cuesta un gasto Pero no digas Que por mandarme Un pinche mono De la ciudad Nomás para que venga A ver Ya me vas a cobrar Un chingo de fe Porque ahí es donde Viene el abuso En los permisos Entonces Este A veces Este Exageran Exageran O sea Tienes Aquí las propiedades Tú las tienes Pero no Aunque a pesar Que es tuya La propiedad del terreno Realmente no puedes hacer Nada Nada Sin autorización De ellos No es lo que tú Quieras hacer Es lo que ellos Te permitan hacer Así es el sistema Aquí Entonces Este A lo que voy Que esa fue mi idea De empezar a invertir Ahora Si es Si bien es cierto Si ya eres trailero Las inversiones De las casas De renta Lo ves como juguete Como Nada De hecho Cuando yo estaba Trabajando Y empezamos Vamos a comprar Un terreno Y meter una trail Y bueno A ponerla a trabajar O de repente Hay una casa Hay un terreno Otro Otra mobile home Y de repente Pues el pelado El pelado Se enojó con su vieja Ahí están peleándose Y es encabronado Se mentaron la madre Se rompieron los platos Y ya están divorciándose Y que cada quien Por su lado Y que la chingada Y que van a vender La casa O que Hubo una oportunidad Y bueno Total que Salía una oportunidad Pero Ya era una Traerá sentada Dentro del solar Y lo comprábamos Entonces salía Más barato O sea Oportunidades A lo que voy Son oportunidades Realmente Ahorita 2019 Una propiedad De lo que estoy hablando Te gastas 50 mil dólares Por decir algo 50 mil dólares Tener un terreno Como los que estoy hablando Y tener una trailer 50 mil dólares Pero Si ya eres trailero Lo que te puede dejar De ganancia Una renta Es Nada ¿Por qué? Porque Estás trabajando Como trailero Entonces Depende del ángulo Con lo que lo estés Mirando Por eso En un video pasado Dije yo Si tú eres Un panadero Si tú eres Un lavaplatos Si tú eres Una persona De un sueldo Mínimo Y tienes Una casa De renta Una trailer Así como A las que estoy hablando Entonces Dices bueno Por ejemplo Yo aquí soy De los más baratos Yo soy Del más baratero De aquí Que cobra Algunos 550 dólares De De renta Y muchos Oye Pues 550 dólares Es buen dinero Si vives aquí Así lo vas a ver Es buen dinero Bueno Es buen dinero ¿Para qué? Porque Mucha gente No más O muchos renteros Solamente piensan Oye Si tienes 10 casas De renta O sea Mobohomes Y son de 550 Uy pues Es un buen billete 550 dólares Es un buen billete No no Pero es que papá ¿Quién te dijo Que yo me voy a quedar Con los 550 Dólares Que se cojan De renta? Porque yo también Tengo que pagar Taxas Y las taxas Que pagas Por una Segunda Propiedad No tienen Descuento O sea Cuando tú vives En una propiedad O sea Esta es mi casa Aquí yo vivo aquí Entonces A mí Me cobran Cierta cantidad De taxas Pero yo voy Y les digo Ey espérate Tú no me puedes Cobrar esta cantidad De taxas Porque yo aquí vivo Esta es mi casa Entonces Si es en la Que tú vives Entonces te hacen Descuento de taxas Porque es en la que Tú vives Ejemplo Vamos a decir Vamos a ganar Una cantidad aproximada Si las taxas Son de 1500 dólares Pero yo Aquí vivo Ah Aquí tú vives Ahí O que te vamos A hacer un descuento Entonces tú pagas Digo 1100 dólares Si Te descontaron 400 dólares Por decir algo Pero esas Esos descuentos Solamente son En la propiedad En que tú vives Si tú tienes Una segunda Propiedad En esa Ya no hay descuentos Porque usted Usted tiene billete Y usted Si tiene una segunda Propiedad Normalmente Es porque Algún beneficio Económico Tienes que tener Entonces Cuando Cumpras Cuando tú Compras Una segunda Propiedad Te jodes Porque ahí Si por decir Volvemos a la misma Cantidad de taxas De 1500 dólares Entonces Este Acuérdense que estamos Hablando de trailers Mobile homes O sea No estamos hablando De casas Porque una casa Pues las taxas Son mucho más caras Entonces Si cuando compras Una Segunda Propiedad Cuando compras Una segunda Propiedad Ahí no hay Descuento Ahí Ahí te violan Parado ¿Por qué? Porque no No estás viviendo Ahí Suponen Que estás Teniendo algún Beneficio Por tener Esa Segunda Propiedad Entonces Cuando tú Tienes una Segunda Propiedad Si las taxas Eran De 1500 Pues te van a cobrar 1500 Directo No hay descuento Entonces Y esas taxas ¿De dónde las pagas? Bueno Pues de la renta Que te están pagando O sea De esos 1500 Perdón De esos 550 dólares Que te están pagando De renta Este Tienes que agarrar Y empezar a decir Bueno Tengo que pagar Tengo que pagar Este Las taxas Tengo que pagar El seguro De la propiedad Tengo que pagar El El ¿Cómo se llama? El 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 ahorro Del mantenimiento Porque esto es como Los camiones En los camiones Por decir algo Cuando yo tenía Liza el camión Yo decía A mí que me Que de mi cheque Que me Quítense los 100 dólares Que me los guarden Pues si en un mes Eran 400 dólares Estaba nuevo el camión Pues no necesitaba nada Hay que se siga ahorrando Que se siga ahorrando Que se siga ahorrando Porque el día que llegue a faltar Perdón el día que Tengo la necesidad De una descompustura Ahí tengo Para arreglarlo Cuando yo acabé De pagar el camión Le subía Una cantidad Como De 200 O 250 dólares Que me lo quitaran Para el ahorro O sea Para la hora Que se te descomponga El camión No sientes el chingazo Tan feo Ahí está el dinero Lo mismo Las propiedades Lo mismo Las propiedades O sea Las propiedades Bueno ¿Sabes qué? Mira Por ser mobile homes Es más fácil Que se descompongan Por una cosa O por otra Entonces este Entonces agarraba Y ¿Sabes qué? Mira Por cada casa Hay que hacer Un ahorro De 100 dólares O sea De esos mismos 500 dólares 550 dólares Que cobro de renta Hay que ahorrar 100 dólares Aparte Para el mantenimiento Entonces Puede pasar un mes Y no pasó nada Ahí tienes 100 dólares Pasó dos meses Ahí tienes 200 dólares Pasó tres meses Ahí tienes 300 dólares Pasó todo un año Ahí tienes 1200 dólares ¿Te lo puedes gastar? No te lo puedes gastar Porque ese dinero No es tuyo Ese dinero Es del mantenimiento Y es el que te va a asegurar Que esa propiedad Ay güey Perdón Estaba el video cerrado Esa propiedad Va a seguir Produciendo Sí Porque ¿De qué chingazo Te sirve? Que de repente Se quiebre la tráila O que pase algo En la tráila Y no tengas Para arreglarlo Entonces Este El estar Teniendo Ese mantenimiento Ese ahorro Entonces Vamos a decir La casa Que está aquí A un lado Donde yo vivo También es una casa De renta También es De nosotros En esa casa Este Vamos a decir Tenía como En dos años Por decir algo En dos años Tenía Este Cosas menores ¿Qué son cosas menores? Cosas menores Que así como Oiga Este ¿Sabe qué? Pues tenemos un problema Con el Con la taza del baño Le jalamos Y no se va Todo el agua Pues hay que hablarle Al plomero ¿No? A ver qué está pasando Ya viene el plomero Son cosas menores Sin embargo No dejan de ser caros Porque nada más Para que ven El niche plomero Ya viene quitándote Tus 80 Tus 90 dólares Tus 110 dólares O sea Cabrón Nomás Le metió una varilla O cualquier cosa Es más Este Hay gente tan abusiva Desgraciadamente Bueno Hay plomeros Tan abusivos Que Yo 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 mi forma de trabajar Déjenme decirle Cómo está eso Ahí voy a decir Ahí voy para allá Pero miren Mi forma de trabajar Ah chingado 30 minutos ¿En serio? No dije nada Ya son 30 minutos Amigos Les hago otro video La continuación de este ¿Sí? Para no alargar los videos Por su atención Muchas gracias